Ricas mezclas con I.R.T. Por tu amor y por tus labios, si tu supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo, si tu supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Música Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas. Música Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos. Música Conmigo tú alucinarías, como no, conmigo tú hasta el fin del mundo. Música Contigo yo me perdería, contigo yo quiero todo y nada me alias, pero tú ya tienes otro. Música Música Tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Música Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas. Música Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos. Música Es útil que sigas mintiendo, a mí no me puedes engañar, yo sé que me ponen los cuernos, pero el batería de siniestro total. Te creas que no me entero, que me chupo el dedo, como yo te veo otra vez con él. Te vas a enterar, que eres el imbécil del sombrero, que me han dicho que estás con él. Música 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 Indiana, 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 no sabes decir otra cosa, que me tienes hasta la banana. Te ha visto catorce veces la película, me estás torturando con la música, voy a rastracasear tus cromos, en tu colección, en el álbum, en el álbum de Miela Jones. Música Música No puedo soportar tu barbita de cuatro días, suelta el lácteo y verás, dale gracias a Dios, que tienes gafas indianas. Música 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 ¡Gracias! Me dices goodbye, tú notas tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que buscó su fortuna En un callejón, por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, agarreras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Un día más, que llegue y sepa Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esa parte que no tiene fin Es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección, te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero, pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud es todo para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo te daré mi protección Te voy a enseñar Si que yo sé luchar No tengo dinero Pero tengo amor Le verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud Es solo para ti Por tu amor 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 Vuelta, 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 vuelta Pero todo se tumbó y el remolino me agarró, la casa la sentía de cabeza Con acrobacias avancé hacia mi cuerpo y me dejé desbarramar En mi cama yo luché con la almohada y no llegué, jamás a sometirme en el sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies, no lo podía evitar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas, me agarra y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas, me debo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas, nada me queda, solo espera Cuando la cama me da vueltas Buscaba cómo hacer para sentirme bien, yo quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama y ni de slabs, no podía bajar Era espantoso, era un rebote horroroso, la noche era horrible y eterna Jogaba al cielo que me detenía de una vez, ya me iba a matar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas, me agarra y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas, me agarra y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas, nada me queda, solo espera Cuando la cama me da vueltas Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ya se fue con un niño fijo En un post fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello De polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi chica Se ha comprado mi chica Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Sufre, mamón Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Ricas mezclas Con DJ Ritmo Con DJ Ritmo Llego volando Llego volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Y entro en tu cuerpo No me caje y río No pula y ensueño Tuyo 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 Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá Interceptarme Perfecto Hermoso Pelos Luminoso Paramelos De miel Entre tus manos Te prometo Una cita ideal Adorando La vitalidad Tuyo 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 Luna de miel Luna de miel Tu imaginación Me programa en vivo Llego volando Llego volando Y me arrojo Sobre ti Tuyo 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 Luna de miel Luna de miel Caramelos de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Pozo tuyo, luna de miel, luna de miel. Viene al sur, viene al sur. Viene al sur, viene al sur. Viene al sur, viene al sur. Viene al sur. Viene al sur. Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando. Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así. No ves que estoy contento. No ves que voy feliz. No ves que voy feliz. Karol quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar. Karol quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo. Pueden comprar lo que pueden soñar. Deben amar, sin embargo prefieren gastar. Karol tiene mil problemas y su mami no la va a escuchar. Karol quiere hablar con ella, su psicólogo la escuchará. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo. Pueden comprar lo que pueden soñar. Deben amar, sin embargo prefieren gastar. Y para qué tener dinero y no poder tener amor. Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad. Hay tanta gente equivocada en el mundo que con dinero no pueden tener amor. Karol quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar. Karol quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar. Nadie puede negar que hay dinero en el mundo. Pueden comprar lo que pueden soñar. Deben amar, sin embargo prefieren gastar. Y para qué tener dinero y no poder tener amor. Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad. Hay tanta gente equivocada en el mundo que con dinero no pueden tener amor. No, 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 no. Y para qué tener dinero no pueden tener amor. Y para qué tener dinero no pueden tener amor. Por más que tengas los colúmenes al taco Pimiendo tus membranas y saltando como una rana Por más que intentes equivarlo en algún vuelo Hay algo que te raza cuando mal, mal, mal Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada Joder, que se falta vitaminas Joder, que se falta vitaminas Depresiones, posiciones, hasta cuando seguirán esas canciones ¿Qué te da para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? Joder, que se falta vitaminas Vitaminas Joder, que se falta vitaminas Va a ser mejor que te levantes de una vez ¡Joder, que se falta vitaminas! ¡Joder, que se falta vitaminas! ¡Joder, que se falta vitaminas! ¡Suscríbete al canal!